Dentro de poco tendremos la presentación de nuestro remit de escándalo para todos vosotros. Y seguimos con el aniversario más terrorífico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Música 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 A ver si no se cumple ahora Música 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 A ver si hay escándalo, cumpleañito. Muy buenas noches, a ver si pasamos un rato. Muy bueno. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.